El siglo.com.be 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 El presidente del centro Carter Jimmy Carter Acaba de dar unas declaraciones En las páginas web De todos los portales web Y a través del centro Carter Que el sistema electoral venezolano Es el más seguro y confiable del mundo El sistema electoral con el sistema de autentificación El SAI Que es el sistema de autentificación de la huella dactilar Es un importante proceso Antes en los anteriores procesos Nosotros, el presidente de la mesa Daba y abría el voto para que el ciudadano Se pudiera ejercer su derecho al voto No, ahora nosotros con cualquiera de estas cuatro huellas Los dos pulgares y los dos índices Podemos abrir el voto para ejercer nuestro derecho Conscientemente a lo que es el sufragio Ya para finalizar nos gustaría que enviaras ese mensaje Que la gente se mantenga en la cola Que haya ese ambiente Que se respeten los resultados Una vez sean emitidos por el Consejo Nacional Electoral El Consejo Nacional Electoral es el árbitro Y nosotros, responsablemente Desde nuestras organizaciones políticas Desde la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela Apoyamos los resultados Que diga la ciudadana presidenta del ente comercial Como lo es Steve Isai Luzelma De hecho, no conoceremos ningún otro resultado Que en la calle, que en las redes sociales Nada de eso Esperemos en calma Con paz, con hermandad Con solidaridad como nos caracteriza a los venezolanos Es una fiesta democrática Debemos estar alegres, debemos estar tranquilos Y confiar en el árbitro El Consejo Nacional Electoral Cada día está más fortalecido Y de verdad es una importante felicitación A este poder público nacional Y a la juventud Que no se quede en su casa Que vayamos a votar Y a ejercer conscientemente Nuestro derecho al voto Gracias por ver el video Agradecimientos a nuestros agresor ¡Gracias! ¡Gracias!